Buenos días en el estado de Enzoate y amanecemos desde Puerto de la Cruz, donde han sido entregadas más de 20 unidades motorizadas para la policía municipal, las cuales se encargarán de realizar el patrullaje en lo que es el Paseo de Colón, el casco central de esta ciudad y el mercado municipal. Además, las autoridades informaron que resguardarán la seguridad de lo que es el Paseo de la Cruz y el mar.